Ya se acerca San Valentín y las flores son uno de los detalles que todo el mundo da, que Cupido utiliza para flechar corazones, así que por eso nos acompaña Ana Valencia, que ella es experta en decoración de flores, para que nos ayudes a hacer ese regalo perfecto, un arreglo floral. Claro que sí, para el Día de los Enamorados tenemos colores tradicionales y vamos a aprender a hacer este buque. Miren, este es el que vamos a armar hoy. ¡Muchoso! De la forma más sencilla y necesito manos que me ayuden, por favor. ¿Qué tipo de flores necesitamos? Vamos a necesitar toda esa preferencia, pero necesitamos unos verdes de base. Vamos, por favor, yo creo que Penelope, me puedo ayudar por acá. Carlos puede tomar las rosas, ven, por acá, por este lado. ¿Por acá me voy? Sí. Sí, a ver, venga. A ver, y tú, ven por acá. Entonces, la idea es que cada uno, estos son tres pasos muy sencillos. Vamos a empezar con los verdes aquí en el centro. ¿Entonces necesitamos verdes, necesitamos rosas? Yo nada más necesito decirte porque yo sí soy bien inútil. ¿Cómo lo hiciste para hacer esto de abajo? ¿Qué es la base? Sí, sí. Sí, sí. ¿Eso está acomodado o desacomodado? Vamos a poner los verdes, que va a ser la base de nuestro buque. Ajá. Van a dar la línea, altura, textura de fondo. Después nos vamos con nuestras flores focales, que son la de los colores más intensos. Colores más intensos. O sea, que ahí podemos escoger rosas, rojas, rosas, rosadas, blancas. Hablando de San Valentín. Blancas también. Blancas, siempre hay rosas. Entonces, ya elegimos los colores que más nos gustan. Aquí tenemos rojas y moradas que combinan perfecto. Y de último, tenemos estos detalles pequeños, llenos de color y de textura. Y no menos importantes, familia. ¿Y cómo los acomodan? Los vamos a poner más abajo de las flores focales. Ok, ok. Ándale. Miren, chicos, lo que es saber uno de flores, uno se la vive entregándole flores. Total. Que sea la pareja, que sea la mamá, que sea la de mamá. Yo destruí a mí, voy a acomodarlo. Ok. Pero entonces, a ver, vayan a aplicar lo aprendido. Cada uno tiene en su puesto los mismos elementos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo se basa en detalles. Vamos a envolverlo en estos papeles. ¿Pero cómo hiciste lo que decías, Nelope? Porque se ven bien bonitos, pero explícanos cómo los armaste. Voy a quitar las flores. Los recibimos. Aquí tengo unos para mostrarles. Y vamos a hacer como triángulos. Y vamos a sobreponer triángulo sobre triángulo. Pueden tener rojo, hay con corazones. Ahora en el mercado se encuentran bellezas. Entonces, cuando tengamos las flores puestas sobre nuestros papeles. O sea, los triángulos los pusiste como sea. Como sea. No importa, no hay un orden. No importa. Es nomás como para darle dimensión. O sea, uno entero, uno entero y luego todos los de arriba en triángulo. Exacto. Simboliza lo impredecible del amor. Tenemos que garantizar que cuando lo cerremos, hagan como que abracen los tallos de las flores. Eso es lo que tenemos que garantizar. A ver, apúrate, Carlitos. Ay, voy. Espérame, es que le estoy echando ganas. Y por último, vamos a necesitar una cinta para cerrar nuestro buquete. Ok. Entonces, les voy a mostrar, mientras ellos están trabajando, les quiero mostrar. Antes que tenemos en este buquete anémonas. Es una flor muy especial. Tenemos rosas de diferentes tamaños. Muy bien. Este es Sprite Rose. Tenemos lavender. Entonces, tenemos esta que es muy tradicional. Vamos a cerrarlo. Ya estamos para cerrar. Hombre. ¿Cómo es la cerrada? Es la que más me preocupa a mí. Vamos a abrazar los tallos. Abraza los tallos. Abrazamos los tallos. Ah, solo los de abajo. Muy sencillo. Si nos sobra papel adelante, lo vamos a echar hacia atrás un poco. Fíjate que no me sobró. Ok, ok. Perfecto. Está muy justifico. Y tienes tu cinta. Ah, bueno, tienes tu cinta, Cela. Ok. Vamos a pasarla por detrás. No, hombre. Con esto mi mujer va a caer redondita. Ahora sí no se me va a negar. Ya de ahí nada más haces un moño. Hacemos un moño. Pueden hacer doble nudo. Ya está preferido. Ah, sin darle vueltas. Nada más que no se lo quede, pero es más complicado. Y con el moño. Yo voy a ser jurado. Yo voy a decir quién le quedó más bonito. Tenemos un buquete especial para decirle te quiero a la mamá, a los amigos, al enamorado, a cualquier persona. Te quedó muy bien. Qué bello. Bien, un 10. A ver. Gracias, gracias. Ay, Daniel. El de Daniel quedó ahí más o menos. ¿Cómo? Y yo pensando que era bien hermoso el mío. O sea, no te quedó mal, pero se ve el intento. Se ven las ganas. 8, 8. 8, 5. A ver, Penélope. Precioso. No está tan mal mi peli. El mío. A mí me quedó más bonito. A ver. Bueno, ya estaba una idea muy bonita porque aparte me encanta que se note el esfuerzo de que ustedes hicieron el ramo de flores. No es que nada más fueron y lo compraron así armado. Así que es un muy buen detalle. Gracias. 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 Gracias.